Muy buen domingo y estamos en este 32º domingo del tiempo ordinario y acercándonos a la fiesta de Cristo Rey y queremos escuchar el Evangelio tomado de San Lucas en el capítulo 20, versículo 27 al 38. Se acercaron a Jesús algunos saduceos que niegan la resurrección y le dijeron Maestro, Moisés nos ha ordenado, si alguien está casado y muere sin tener hijos que su hermano para darle descendencia se case con la viuda. Ahora bien, había siete hermanos, el primero se casó y murió sin tener hijos, el segundo se casó con la viuda y luego el tercero y así murieron los siete sin dejar descendencia. Finalmente también murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa? Ya que los siete la tuvieron por mujer. Jesús le respondió, En este mundo los hombres y las mujeres se casan, pero los que son juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección no se casan. Ya no pueden morir porque son semejantes a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Que los muertos van a resucitar, Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, porque no es un Dios de muertos sino de vivientes. Todos en efecto viven para Él. Palabra del Señor. Ciertamente el pasaje del Evangelio se inserta ya en este final del año litúrgico, porque en un par de semanas celebraremos Cristo Rey, y por lo tanto nos invitan estos textos a pensar en lo que acontece después de la muerte, esta visión escatológica. Ciertamente los saduceos, que son el grupo que aparece mencionado al comienzo, con esta historia de esta mujer que se casa con estos siete hermanos, era una ironía para burlarse de Jesús, ya que como dice el texto, este grupo no creía en la resurrección, ni creía en la vida eterna, ni en los ángeles, ni muchas cosas que ellos pensaban simplemente que no eran necesarias, porque como grupo no profesaban estos artículos de fe en el mundo judío. Sin embargo, Jesús tomando y valiéndose de esta ironía, de esta historia, es que va a entrar en una dimensión nueva. Dios es un Dios de vivos. Dios es un Dios que da la vida después de la muerte. El Señor que nos invita a confiar en Él. Este Señor que aparece aquí recordándonos que al final de la historia resucitaremos, que la resurrección es una realidad de la cual participaremos todos, y el primero es Cristo, y junto a Él, María Santísima, porque la fiesta de la Asunción que celebramos el 15 de agosto, nos recuerda esa plenitud de la gracia, donde ella comparte en cuerpo y alma también ahí en el cielo, como hermana nuestra, como la llama el concilio, y Cristo, nuestra cabeza, que ya está resucitado, y nosotros que un día esperamos también su cuerpo estar en esta nueva dimensión de la resurrección y la vida eterna. Por eso, cuando escuchamos el Evangelio de hoy, el Evangelio es una apuesta y una apuesta de atención para que no nos olvidemos que aquí y ahora estamos en el tiempo y en esta realidad temporal, tenemos que trabajar arduamente por los bienes eternos. La resurrección es algo que acontecerá con aquellos que han partido antes que nosotros, pero también nosotros seremos revestidos de esta gloria nueva y eterna. Como dice el apóstol Pablo, si bien no todos morirán, pero todos seremos revestidos de la gloria, así también cuando llegue al final del tiempo, la segunda venida de Jesús, también nosotros participaremos de esta gloria, para algunos ir a la vida eterna y al cielo que se establecerá definitivamente aquí, y otros irán a la muerte eterna. Por eso es que el Evangelio es tan desidor, porque en el fondo Jesús nos invita a entrar en este espíritu, confiando en Él, en su misericordia, que sobre todo tengamos la mirada puesta en lo alto, que no nos olvidemos que nuestra vida transcurre en esto temporal, y que un día nosotros seremos también revestidos de la gloria y de la gracia del Señor. Que el Señor en este domingo nos conceda abundantes bendiciones, nos acompañe en nuestro caminar, y sobre todo nos haga perseverar para un día también estar junto a Él ahí en el reino. Que eso sea nuestro anhelo, que esto nos impulse hoy día a dar lo mejor de nosotros, y sobre todo esperando y confiando un día a contemplar cara a cara al buen Dios. Que tengan un buen domingo y el Señor les acompaña.